Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, mucho más. Y esos deseos nos mueven, nos mueven a lo largo de la historia. Yo tengo un ejemplo que me gusta mucho dar, que es cuando se acercaban justamente esta temporada del año, cuando especialmente se daba el 6 de enero. El 6 de enero es el día de los reyes. No voy a hacer muchas especificaciones porque no quiero matar la inocencia de nadie, de verdad. Ni de los que puedan estar acá en el salón, ni de los que puedan estar ahí conectados. Pero, verdad que alguna vez hasta parecíamos de tanto, de tanta expectativa, deseo de recibir el regalo. Parecía, o no sé si a mí nomás me pasaba, ¿verdad? Parecía que de alguna manera ya hasta alucinábamos. ¿A qué me refiero? Como que imaginábamos ver el camello. Y de repente al día siguiente ya no encontrábamos el pasto que le dejábamos. No sé, ¿a quién tiene alguna experiencia así similar? A mí nomás. ¿Quiénes esperaban? ¿Quiénes escribieron carta? A los reyes, ¿verdad que sí? Y era larga la carta, como si fuese, bueno, si son reyes y magos, ¿verdad? ¿Cómo le queda? Esta carta no le va el zapato, ¿verdad? Ahí los zapatos para el pastito, para que ahí estén los regalos, para que no haya ninguna confusión después entre los hermanos. Porque ahí donde estaba tu zapato, ahí tenía que estar tu regalo. Pero bueno, después íbamos creciendo y nos íbamos dando cuenta que esa era una etapa que iba a ir concluyendo, ¿verdad? Es así. Aunque siempre queríamos recibir regalos. Pasábamos al 21 de septiembre nomás por la juventud. Pero regalos tenía que haber. Sí o sí. Las fechas cambiaban. Las etapas cambiaban. Aunque ahora va medio que Papá Noel está queriendo reemplazar un poco nuestra cultura. Y... Ay, hermano, no le quiero patear a nadie su olla, ¿verdad? Especialmente a los comerciantes. No es mi intención perjudicarla a nadie. Pero qué importante es cuidar nuestra cultura. Y bueno, estamos siendo avasallados. Y más todavía cuando esa figura, la del 6 de enero, es una figura que está en las Sagradas Escrituras y poder de esa manera, en medio de unas prácticas que podemos tener como formas de festejo, como sociedad, como cultura, como paraguayo, buscar de que siempre esté una oportunidad en medio de todas nuestras alegrías, una oportunidad de predicar a Cristo. Porque aquellos reyes de Oriente fueron con obsequios al Señor y lo adoraron, dice la Biblia. Tremendo. Pero ese Señor a quien adoraban los reyes de Oriente, o a quien adoraron los reyes de Oriente, ese Señor, si es que hoy pudiese, Él de alguna manera, voy a volver a sonar así fantasioso, pero tan fantasioso que pareciera que estoy exagerando, pero más real que una fantasía. Él es genuino y Él existe de los siglos por los siglos. Y quiero poner, con los ojos de la fe, delante del Señor. Y Él si te dice, por ejemplo, pedime algo y yo te lo voy a dar. ¿Qué le pedirías? Te voy a hacer unos segunditos para que piensen también ahí en casa, ¿qué le pedirías al Señor? Y no digas, ay, ¿será que Él me puede dar esto? No, no, no. Él te puede dar todo. Y lo vamos a ver después que fuimos enriquecidos en Él, en todo. En la Carta a los Efesios lo vamos a leer. Él te puede dar. Si en verdad crees, ¿qué le pedirías? Y bueno, Salomón, voy a dar un ejemplo nada más. Salomón, por ejemplo, en un momento dado para gobernar, pidió qué cosa. Él pidió sabiduría, ¿verdad? Y cuando Él pidió sabiduría, le fueron añadidas cosas porque la motivación fueron correctas. Pero voy a poner mi ejemplo. No sé qué vos le habrás pedido. De hecho, nada está mal, pero no tires tu carta en cosas que de repente no son tan importantes. Que tal vez, solamente con un poco de esfuerzo, lo podés conseguir. La casa trabajando, ¿verdad? Así de que, ay, ¿cómo quiero una casa? Eso que no necesitas trabajar, no, ma, mi hermano o mi hermana, ¿verdad? Quiero retirar un título universitario y estudiar, no, ma, na. Verá, no hay nada fantástico en eso. Tienes que estudiar. ¿Cuál es el drama, verdad? La gente que no cree en Dios también puede alcanzar títulos universitarios y conocimiento. ¿Verdad? Pero yo te estoy diciendo algo que verdaderamente te pueda bendecir de una manera espiritual. Y bueno, yo le pediría buenos deseos. Ahí en el capítulo 18, Lucas, el Señor dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Es lo que te motiva. Es hacia dónde vas. Tus deseos son decisiones día a día. Que terminan marcando un destino. Y cuando digo buenos deseos, me refiero literalmente a desear las cosas que Jesús desearía. Combato con eso. Por eso pido. Sabemos que hay una parte, una línea que no podemos negar. Y como queriendo quitar la nalga a la jeringa, hay una parte que es la responsabilidad humana. Por eso también dice el Proverbios 4.23, si vas a guardar alguna cosa, si vas a vigilar, si vas a proteger algo, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. O podemos decir, desde ahí fluyen tus deseos. Pero la segunda carta de los Corintios también, ahí en el capítulo 5, en el versículo 17. De modo que el que está en Cristo Jesús, dice esa porción. Nueva criatura es. Y es muy significativo poder decir esto. ¿Saben por qué? Porque cuando decimos nueva criatura, estamos hablando de un nuevo ser. Una nueva especie. Nuevos deseos. Que es una simiente o una semilla de donde procede espiritual, del Padre incorruptible. Juan lo dice en su primera carta. Esa naturaleza que mora en nosotros, la cual en verdad somos y seremos eternamente, no puede pecar. Porque la semilla, la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, Dios no puede pecar. Pero tenemos una naturaleza caída, que justamente es la receptora de todo lo que nos acontece. Nuestros sentidos, lo que vemos, lo que palpamos, lo que gustamos. Que tiene un puente corrupto, que es la carne, ¿verdad? Y que tenemos que tratar de filtrarlos. Y me refiero más que nada en esta noche a los deseos que podemos estar inculcando o sembrando en nuestro corazón que tiene que ser guardado a través de la caja receptora que es nuestra humanidad. Porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, los deseos antiguos, los malos hábitos, pasaron. De aquí todo es hecho nuevo, dice. ¿Lo creemos o no? Sí lo creo. Siguiente pregunta. ¿Lo vivimos o no? Ah, ahí sí estamos en un conflicto. El conflicto radica cuando estamos en la carne. En este tiempo la gente entra mucho en la carne. Hay mucho emocionalismo. Ya comienza a sonar Navidad sin ti, ¿verdad? Y bueno, y el pesebre, y las anécdotas, y el aguinaldo, ¿verdad? Y el consumismo. Y de repente las ofertas de alcohol. ¡Ira! Y así, hermano, estamos. La gente toma como si fuese que se le va a terminar la cerveza, hermano. ¡Qué desgracia gastar dinero en algo que en verdad no te puede saciar! Y buscando un espacio de alegría en tu corazón. ¡Qué gente confundida! No me estoy jactando porque es el lugar de donde yo también fui rescatado. No tenía reparo, hermanos, para gastar dinero en una fiesta y poder solventar el alcohol. Pero sí, la gente, ¿cómo te vas a la iglesia? Te sacan tu dinero. Pero ni siquiera quiero irme hacia ahí. Estoy diciendo simplemente esto. Voy a cambiar una palabra. ¿Vieron? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. ¿Sí? Donde está tu tesoro, ahí estará tu dinero. No estoy comparando el dinero. Estoy diciendo que donde gastás. No estoy comparando el dinero con tu alma, obviamente. Estoy diciendo donde gastás tu dinero, tu esfuerzo, tu día a día. Habla de los deseos de tu corazón. Eso es lo que estoy queriendo decir. Y para que te puedas comenzar a evaluar, porque la intención de este mensaje no es que abraces condenación. Porque la carta a los romanos es muy clara cuando dice ahí en el capítulo 5, el que está en Cristo Jesús, para esa persona no hay ninguna condenación. Estoy diciendo que verdaderamente te puedas evaluar y que no llegues con las manos vacías en el día del Señor. Porque Cristo fue fundamentado en nuestros corazones. No hay otro fundamento sobre el cual nosotros como cristianos podamos desarrollar nuestra vida. Pero sin lugar a dudas, la carta a los corintios dice que ahí hay gente que va a edificar cosas de valor y utiliza metales preciosos o piedras preciosas para dar ejemplos. Pero también va a haber gente que va a vivir en la carne, lastimosamente. Dice, ojarasca, eno. Y nos está hablando en el contexto, dice, no estoy diciendo, dice el apóstol Pablo y parafraseo la Biblia, no estoy diciendo que ustedes se van a perder. Estoy diciendo que va a ser grande la pérdida. Y va a llegar con la mano vacía porque todo va a ser probado como por fuego. Y cuando el oro pasa por el fuego, se refina y queda de más valor. Pero cuando las hojas secas pasan por el fuego, se desintegra y la pérdida es absoluta. Las motivaciones de tu corazón son las que hacen genuinas tus acciones. Sí, porque uno puede inmolar su cuerpo, puede dar sus bienes a los pobres, puede tener hasta experiencias espirituales. ¿Conocen el pasaje que estoy parafraseando? Primera carta de los corintios, capítulo 13. Pero dice si le falta la motivación correcta, si le falta amor. Y si juntamos con la primera carta del apóstol Juan que dice, Dios es amor, aclaremos. Dice, Dios es amor, pero no, dice que el amor es Dios. Porque la gente cualquier cosa quiere llamar amor y dice que eso es Dios. No, no, no. Dios es la hoja de ruta del verdadero, genuino, del santo amor. De la forma correcta de amar. Y si reemplazamos esa palabra amor en ese contexto de la carta de los corintios por la palabra Dios, decimos, si te falta Dios, si te falta sentir como Jesús siente, de desear como Jesús desea, puedes hacer todo aquello, pero no te va a servir de nada. Es algo vacío. Es algo sin vida. Parece difícil de entender, ¿verdad? Porque una persona que renuncia a sus bienes o que tiene la capacidad hasta de inmolarse y que le falte amor, ¿verdad? Parece difícil. Es decir, créanme que si está escrito Dios, Dios está advirtiendo. Cuidemos las motivaciones, los deseos de nuestro corazón. Aún en medio de las cosas espirituales como la casa del Señor, a mí me pasa, hermanos, a mí me pasa. Podemos movernos con deseos engañosos, competencia, vanagloria. Buscar el reconocimiento de la gente siempre tuvo el conflicto del corazón del ser humano en esas cuestiones. Jesús dijo, esta gente quiere ser aplaudida, pero les cuento, ellos ya recibieron, con el aplauso de esta gente, ellos ya recibieron toda su recompensa. Tus deseos tienen que estar apuntados a ser reconocidos y aplaudidos por Dios. Dice el Salmo 38, 9, la primera parte de ese versículo, dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos. Nos dice algunos. La palabra de Dios dice que Dios va a juzgarnos por nuestras obras. Pequeño paréntesis. Los salvos, ¿qué vamos a hacer salvos por nuestras obras? Los salvos no van a ser juzgados por nuestras obras, pero para galardones. Sos salvos por la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. No tenés participación ahí. Como no tiene participación un bebé cuando es engendrado por su padre y por su madre. No hay participación. Es una acción, una soberanía divina. Los que nacen de Dios, dice Juan, capítulo 1, versículo 13, no son nacidos por voluntad de carne, de sangre ni de varón, sino por voluntad de Dios. Pero se tiene que notar que verdaderamente naciste de nuevo por tus obras. Y va a haber niveles de galardón. Y los perdidos también van a ser juzgados por sus obras. Ellos están perdidos, ¿por qué? Porque la luz vino al mundo y rechazaron la luz. Porque sus obras eran malas. Rechazaron la salvación. Y van a ser juzgados para niveles de condenación. Dios va a juzgar las motivaciones por las cuales te moviste. Y eso tiene que ser muy satisfactorio para vos. ¿Sabes por qué? Porque te pule las líneas de tus pensamientos. Ese secreto que nadie ve. Que hace genuina tu oración. Que hace genuina tu comunión. Que le da sentido a tu canción. Que en verdad, en tu dar, en tu ofrendar, ese se convierte en un acto genuinamente espiritual. Agradable a Dios. Como dice la Biblia, como un olor fragante. Dios está mirando. Y tiene que ver absolutamente con la motivación de tu corazón. Absolutamente con la motivación de tu corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Seremos juzgados por las obras. Por las motivaciones. Que nos llevaron a desarrollar esas obras. Hay un ejemplo que lo di muchas veces y que es muy clarificador. Y que lo quiero volver a nombrar hoy. Cuando en Mateo capítulo 7 Jesús dice. Muchos vendrán en aquel día, en el día del juicio, cuando todo se ha pasado por fuego. Vendrán diciendo, Señor, Señor. Y ellos presentarán sus obras. Ustedes conocen ese pasaje, ¿verdad? Que está ahí en el contexto del sermón del monte. Ellos dicen. Expulsamos demonios. Profetizamos. Hicimos señales en tu nombre, Señor. Y bueno, ahí no se ve otra vez ninguna obra mala. Porque el Señor le responde. Ustedes son hacedores de maldad. Primeramente le dice algo muy tan fuerte, hermano. Porque ellos dicen, Señor, Señor. Y Él les responde primeramente. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Es como alguien que se casó aparentemente, pero no tuvo luna de miel. Ustedes saben que si alguien se casa y no va y consuma el acto sexual, el matrimonio. Si no consuma el acto sexual, el matrimonio no se pactó. Por eso dice. El que se junta con una ramera se hace uno con ella. Pero el Señor le dice. Nunca los conocí. Y pueden estar en el entorno de la religión. Se movían por los sentidos, por los que sus ojos podían ver. Estaban hechizados en el deleite de su corazón y no en Dios. Créanme, hermanos, que esta sociedad, este tiempo en el cual vivimos, está totalmente abierta a recibir al inico. Se presenta hoy el inico. Y como estamos sobreestimulados físicamente. ¿Saben el inico? Lo que se le dice el anticristo, ¿verdad? Este gobernante que va a traer, ¿verdad? La oscuridad sobre la creación y que va a ser destruido por el advenimiento en su gloria de nuestro Señor Jesucristo con el resplandor de su venida. ¿Le vale la amo querer matar? ¿Le vale la amo tomar arma? No, tranquilos, los que se quedan. No es la predica, ¿verdad? Pero a veces van a pasar por fuego. Pero no estamos bajo ira y no me quiero ir por esa rama. Estoy diciendo nada más. Estoy diciendo absolutamente que la gente está totalmente preparada para recibir al abominable y rendirle su vida a Él. Porque viven en los deseos de su carne. Y nosotros como hijos de Dios no nos podemos mover de esa manera. Cuando nacemos de nuevo, esto se tiene que evidenciar. Decid un poco conmigo, evidencia. Vamos a la primera carta que escribe el apóstol Pedro. Vayan por favor ahí conmigo. Se tiene que evidenciar. ¿Qué estoy queriendo decir? Cuando viene algo que reemplaza a otra cosa en tu vida, generalmente si lo decidiste, es porque es algo mejor. Es porque en tu concepto, es algo superior, de mayor valía, de mayor placer. Porque si no, no dejarías lo primero en relación a lo segundo. Sí o sí, cuando alguien abandona algo en su vida, lo tiene que llenar. Porque si no lo llenamos, caemos en el peligro de la parábola. Cuando Jesús decía, esta persona fue liberada de un espíritu inmundo, pero como la casa quedó vacía. Ordenada, pero vacía. Aquel espíritu que fue expulsado va y toma siete peores y el estado postrero viene a ser peor que el estado primero de esa persona. La famosa recaída de la gente, cuando la gente quiere dejar, muchas veces las personas parece como que toman una decisión en su vida y quieren dejar tal vez el vicio y situaciones que le están causando o que le retribuyen con la amargura de tener una familia rota o ser, qué sé yo, privado de su libertad, de no poder más estar en dependencia de una sustancia. La Biblia dice, todas las cosas te son lícitas. Pablo lo dijo, pero yo no voy a ser dominado por ninguna de ellas. Entre paréntesis, esto lo quiero decir porque me viene a la mente y lo voy a repetir seguramente hasta el cansancio porque puede estar alguien nuevo que tal vez lo va a escuchar por primera vez, pero le puede servir. Si no podés salir a divertirte un fin de semana sin que haya alcohol circulando por tus venas, o sea, que hayas tomado tu vasito de vino, tu vasito de cerveza, que no es pecado. No es pecado. Emborracharte es pecado. La Biblia dice muy claramente, los borrachos no heredarán. ¿Quiénes heredan? Los hijos. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué dice? Porque nosotros si somos hijos de Dios, no podemos estar esclavizados. Entonces si vos todos los fines de semana salís y no sos grosero, no te propasás con nadie, no te haces así del picarón o nada, sino que tenés tu compostura y tomás ahí tu vasito de cerveza o de vino o lo que te guste tomar. Hacé una prueba y salís un fin de semana sin tomar. Si no te puedes divertir de la misma manera, sos dependiente. No vas a poder decir que ya no escuchaste esto, sos dependiente. Yo no voy a ser esclavo de nadie. O sea, arranquemos hojas de la Biblia. ¿Por qué Pablo dice no se embriaguen con vino? Embriáguense del Espíritu Santo. Tengan una vida consecuente con lo que implica ser una persona llena del fruto de Dios morando en él, en ella. Primera carta del apóstol Pedro, me posiciono, les dije, capítulo 2. Voy a leer los primeros dos versículos. Ah, pasé de largo. Espérenme un ratito. Acá vuelvo. Capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro, versículos 1 y 2. Desechando pues, ¿vieron? Sacando, desechando, quitando. Toda maldicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Cosas que Dios dice, no, esto es pecado, quita eso. Cuando uno se movía detrás del pecado, ¿por qué lo hacía? Porque le gustaba. Seduce. Desde el Génesis. Ah, árbol codiciable para adquirir sabiduría. Ah, mujer ajena para adquirir placer. La gente lo hace porque piensa que le va a retribuir. Ahora, nueva naturaleza, nueva criatura, nuevos deseos. Desde tu hombre interior, desde tu ser interior. Si en verdad naciste, ¿qué es lo que vamos a leer? Dice versículo 2. Desead. ¿Cuáles son tus deseos? Vuelvo a decir, no tiene nada de malo que quieras prosperar. Económicamente me refiero, para ser claro, no tiene nada de malo que quieras amar, que quieras ser amado, respetado, respetada. No tiene nada de malo que quieras servir, trabajar, crecer como persona. No tiene nada de malo eso. Pero todas esas cosas las pueden tener también y las pueden sentir también la gente que no cree en Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ellos y los hijos de Dios? Desead como un niño recién nacido, la palabra. Si algo te va a hacer permanecer en la fe, genuinamente, es la palabra. No hay secreto. Este es el secreto, no hay secreto. Cuando nace la criatura, ¿qué le da a la madre el pecho? Vienen con el reflejo. Yo ya conté que le veía a mi hija cuando tuve la oportunidad de verla ser dada a luz. Y la ponían en una incubadora por un proceso, un protocolo ahí. Y le veía con el reflejo, haciendo con su boquita, como queriendo succionar. Y yo le pregunté, ¿qué pasaba si no hace su reflejo? Para que cuando la madre le ponga el pecho en su boca, ella automáticamente comience a succionar. Como un niño recién nacido, desead. Es un deseo que se sucede en tu ser interior. Tuvo que haber sucedido. O si no, posiblemente estás en una religión. Y en deseos engañosos. Aunque podés tener buenas intenciones y todo eso. Los narcotraficantes también tienen esas buenas intenciones. Construyen canchas, escuelas, hospitales, templos. Desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. El mensaje genuino de la cruz. Para que por ella podáis, ¿qué cosa? Crecer. Decidle a un apodado que está a tu lado. Pero tenés que crecer, decíle. Tenés que crecer en buenos deseos. Decíle, no termina ahí, decíle. Deseos conforme a la Biblia. ¿Vieron ese pasaje donde dice, deleítate en Jehová y Él concederá qué cosa? ¿Cómo te vas a deleitar en Dios y cómo vas a tener garantía de que los deseos que están en tu corazón y que Él puede bendecir y consecuentemente desarrollar a través de tu vida, si no lees la Biblia? Si vemos que ella misma se defiende en favor de nuestra fe diciendo, todas las Escrituras están inspiradas por Dios. No vino por consejo humano, aunque la gente quiera hablar de esa manera. No voy a hacer una apología ahora de las Sagradas Escrituras. Simplemente estoy diciendo que si no deseas, como un bebé recién nacido, la leche de su madre, de esa misma manera, la Palabra de Dios, créeme que pueden estar sobrevolando o tal vez ya echando nido en tu corazón deseos engañosos. Si es que habéis gustado en verdad la benignidad del Señor, dice el versículo 3. Te invita a que pienses, la Palabra de Dios te invita a que pienses. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son aquellas sensaciones que están en tu corazón y que te invitan día a día a tomar decisiones? La Palabra tiene que estar en tu entendimiento, dice la Carta a los Romanos, capítulo 12. Quiero que vayas rápido ahí. Es muy lindo lo que acá se describe. Es un pasaje que se enseña mucho a través de él, porque es como un escudo en favor de lo que nosotros tenemos que establecer en nuestros criterios. Porque la gente algunas veces piensa que cuando vos tenés un criterio o una postura en relación a una práctica pecaminosa, la gente piensa que vos estás desechando a la persona. Pero no estamos desechando a la persona porque la Biblia dice, ¿cómo vas a bendecir a Dios y vas a maldecir al que fue hecho a imagen del Creador? No, 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 dice Santiago. Lo que estás es queriendo que sea libre de ese pecado, esa persona. Ni vos ni yo vamos a enviar a nadie al infierno. Eso solamente lo hace el único justo, el único que dejó la tumba vacía. Jesucristo el Señor. Pero dice acá, así que hermanos, capítulo 12, versículo 1, Os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tened una vida coherente, que sea tu culto racional. Que no digas por un lado, sos cristiano, pero vivís como un pagano. Como una persona que en verdad no fue salpicada, arrociada con la sangre de Cristo. Te estás engañando. Es triste. Yo no creo, hermanos, que uno, ay hermanos, en verdad crea en la cruz del Señor y no crea en el infierno. Poneten a poco a meditar, hermanos. El mismo que descendió del cielo, que dijo, consumado es, en la cruz del Calvario, y sus seguidores con el precio aún de sus propias vidas, testificaban, le vimos resucitado, le tocamos. Ese, ese dijo, que hay un fuego que no se apaga. Que un gusano no muere. Que es el crujir de dientes. El lloro. El lugar hecho para Satanás y sus demonios. Y para los que no recibieron el testimonio del Señor. Y estamos así haciendo cosas que sabemos que son una evidencia. Y cuando digo estamos realmente, no sé si me expresé bien, no quiero decir. La gente está ahí. Viviendo de una manera totalmente esclavizada en relación a lo que Dios dice. Es evidente que éste nunca creyó en mi restate. Y después dice, sí, yo creo en Dios. Tengo mi crucifijo, hago caminata, hago oraciones o rezo. Me voy a tal iglesia. Está engañado. No desea a Jesús. Si es que en verdad gustó de la benignidad de Dios, el bebé quiere vivir. El bebé si pasa hambre, llora. Si una mamá deja de darle los senos a su bebé, por más que no tenga o no produzca leche, no puede decir eso. En la campaña, hermano, ordeñaban la vaca y se le ponía en la boca a la criatura. ¿Por qué? Porque le querían preservar la vida. ¿Cómo pretendés caminar una genuina fe en Cristo si no tenés leche, si no tenés palabra de Dios alimentándote, morando en vos, fortaleciendo, haciéndote crecer? Teniendo una vida coherente. Si hay una de las cosas que a cualquiera, y a mí también me sucede esto, te roba la paz. Es cuando de repente haces algo, pero vos sabés que tu motivación no es correcta. Y entro y muchas veces así estoy en mi tiempo de oración y lloro delante del Señor. Por eso le dije el ejemplo, si los reyes vienen así que creen, yo le diría que mi corazón, mis deseos, los deseos de mi corazón sean como el de Cristo. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, hermano! Tal vez estoy pidiendo algo imposible porque estamos en esta naturaleza caída y nos toca peregrinar así, porque Dios en su sabiduría lo estableció así. Pero sin lugar a dudas, este mensaje nos invita a pensar de que verdaderamente se puede vigilar sobre los deseos de nuestros corazones. Y la forma de encauzarlos, como poniendo un tren sobre su guía, es trayendo la palabra de Dios sobre nuestro corazón, dice el versículo 2. No te conformes a este siglo, a la forma que vive la gente sin Dios, lo pudiéramos decir de otra manera, sino transformate, conviértete en verdad. ¿De qué manera se sucede eso? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que en verdad, cuando dice el primer versículo, sea tu estilo de vida, presentando tu cuerpo en un estilo de vida vivo, santo, agradable a Dios, entendiendo que Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para tu vida. Y utiliza una palabra que casi, casi choca contra la fe, porque la fe es creer lo que aún no se posee. No estamos en un cuerpo ya glorificado, pero creemos que lo vamos a tener, porque experimentamos por la fe, un deseo conforme al primer glorificado, a Jesucristo nuestro Señor. Y nos comenzamos a mover conforme a Él, y vemos que hay una voluntad preestablecida, que comienza a tener un nuevo sabor cuando nuestro estilo de vida es racional, conforme a la palabra. Y vemos que es buena, y que es como la luz. Cuando se va la luz, y en esos días bien oscuro, uno no puede dar un paso porque tiene miedo de chocar, y va haciendo así, ¿verdad? Para poder ver que no haya un objeto, extiende su mano o sus piernas, para no impactar y no sufrir un daño. Pero cuando se enciende una vela o una luz en medio de ese lugar oscuro, automáticamente tus ojos se van hacia ahí, para que tu retina absorba la luz que de ahí procede, y se vaya clarificando todo a tu alrededor. Así tiene que ser tu camino, te tiene que notar quién es tu Padre, por tus obras, por los deseos de tu corazón, que ejecutan las obras que son en amor. Pues si no estamos engañados. Y eso es perfecto. Cuando el amor es la motivación de nuestros corazones, ese obrar, aunque muchas veces parece que no podemos hacer todo lo que quisiésemos hacer, créeme que es perfecto. Como la mujer que puso dos moneditas en el alfolín. Pero aunque ella no colaboraba mucho para la manutención del templo, Jesús dijo, ella dio más. Porque la motivación de su corazón era esta, Dios es mi sustento. ¿Qué le pedirías a Dios por los reyes? Las prioridades de nuestras vidas hacen notoria, o se hacen notoria, por medio de lo que hacemos. Si pasas más tiempo viendo fútbol, créeme que está el fútbol y después Dios. O la novela, o la serie y después Dios. O tu trabajo y después Dios. Que no podés decir, ah, voy a trabajar seis horas nomás porque no puedo, tengo que orar ocho horas. No, 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 no. En tu trabajo, ¿cómo le podés honrar a Dios con la honestidad, por ejemplo? Con la puntualidad. Con la excelencia. Tiene que estar Dios en primer lugar para que no seas esclavo de nadie. Sino del amor que obra en Cristo. El deseo por la Biblia lleva a que los deseos de nuestros corazones, como decía la carta a los romanos, se vayan transformando. Y esto trae, consecuentemente, un nuevo estilo de vida que con el tiempo, ese caminar nuevo se convierte en un hábito. Que al final se va a convertir en un carácter. Vieron, hay cosas que nosotros hacemos de manera habitual, que casi casi lo hacemos de manera mecánica. Por ejemplo, cepillarnos los dientes o bañarnos. Alguna vez entré dormido, así si tuvimos una larga noche, pero igual tenemos que levantarnos a un horario establecido, ¿verdad? Y por más que estás cansado, tu reloj biológico se despierta y así entras abriendo los ojos. Agarrás, parece que ya sabes dónde está el cepillo y ya pones la pasta dental y te cepillas. Así también tiene que ser tu caminar con el Señor. Vamos a ser racional, dijo Pablo en la carta a los romanos. Tiene que ser un culto, un día a día. Tenés que tener, sí o sí, todos los días, tiempo de leche no adulterada. Biblia. La gente pretende que después de un ritual como esto, ¿verdad? Porque esto puede ser un ritual muerto también, donde están siendo expuestas las palabras, pero no se olviden que vino el Espíritu Santo en Pentecostés y el apóstol Pedro habló y tres mil se convirtieron, pero algunos decían, estos están todos borrachos. En el mismo evento, no todos se convirtieron. Podés estar en medio de esta situación, pero si genuinamente, si genuinamente el Señor no está en medio de tu corazón, solamente vas a tener características de evangélico cuando estás en el culto y no cuando estás en tu día a día. En tu forma de divertirte, en tu forma de ganar dinero, en tu forma de amar, en tu forma de vivir. Yo le pediría al Señor que me dé buenos deseos, deseos conforme a la Palabra. Vayan por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, le leo el versículo 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, decir conmigo, comprensión. De comprender con todos los santos cuál es o cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura y de conocer, leí mal, capítulo 3 estaba leyendo, ya me estaba apareciendo. Capítulo 4, ahora sí leo bien, versículo 17. Esto pues os digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Rápido, piensan en cosas que no tienen valor. Vanidad viene de la raíz vacío. Y podemos dar otra vez el ejemplo, esta serie, hermanos, yo no sé si ustedes analizan, pero todo lo que ahora, por ejemplo, puede ver en Netflix tiene mensajes. Pedile al Espíritu Santo que te abra. Hay ideología de género, hay eutanasia, hay aborto, todo está ahí. Hay la burla o la blasfemia hacia la fe genuina, profano, mucho de profano. No te estoy diciendo no veas, estoy diciendo retenelo, bueno, no te esclavices, te deslícito, pero no puedo depender de eso. No te tiene que motivar. Estás así, todo así, y ves 5, 6, 7 capítulos hasta las 5, las 4 de la mañana. No, hermano, ahí hay un desorden. Los deseos de tu corazón no están bien, y créeme, no te conviene vivir así. No te conviene vivir así. Entonces, ahora que ya estoy en el pasaje correcto, vuelvo a recalcar, no anden en la vanidad de la mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, no hay vela que se encienda ahí, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué se genera la ignorancia? Por la dureza de su corazón. Cuando no puedes leer la Biblia, cuando no tenés sed de la palabra, tu corazón se endureció. Y cuando tu corazón se endureció, es simplemente porque te dejaste llevar por deseos pecaminosos. Los seguiste, los obedeciste, tu corazón se endureció. No puedes leer. Hay un proceso. Cuando no puedes leer, ¿sabes qué tenés que hacer? ¿Sabes qué tenés que hacer? Leer. No tenés otro acá. ¿Qué querés que te diga? Que vengas acá, que te impongan. Amén, hermano, pero no funciona así. Cuando el hijo pródigo entró en sí y dijo, ¿qué hago acá en este chiquero? No es que el boom por arte de magia apareció en la casa del padre. Él dijo, volveré, diré, haré. Y habrá pasado enfrente del prostíbulo, enfrente de la cantina, de todo ese lugar de perdición donde malgastó la herencia. Y cuando el padre vio que él en verdad estaba viniendo, el padre se movió a misericordia y salió a abrazarlo. Pero él volvió. Él salió del chiquero. Él pasó enfrente de la cantina y ya no ingresó. Van a venir pruebas para que entiendas si verdaderamente estás en el Señor. Señor, líbrame las pruebas. No, gozaos cuando hallé indiversas pruebas. Es tu oportunidad para experimentar, para darte cuenta genuinamente si en verdad gustaste de su benignidad. Es el momento en el cual vas a pasar de un pedaño a otro. Vas a crecer a la imagen del Señor. Jesús fue estentado en todo, más sin pecado. Y cuando dice en todo, quiere decir que en Él tenés la provisión para vencer toda forma de pecado en Él. Entonces no andemos en la vanidad de nuestra mente, no nos dejemos seducir. Porque el mundo está diseñado para seducción, para los que andan en la vanidad de su mente, en los deseos engañosos de la carne. Continúo. Entonces tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, dejaron de sentir como Dios. Se entregaron a la asibia para cometer con avidez hasta el hartazgo toda clase de impureza. Hermanos, parece que ayer se escribió. Salió alguien a mirar cómo la gente está viviendo, cómo cada vez hay más reservados. Los reservados no son lugares para que un casado se vaya con su mujer. No. Porque son lugares diseñados donde la gente se va para pecar. Para hacer todo tipo de perversión, hasta el cansancio. Hasta que ya no le da placer y comienza a torcerse en sus perversiones. Echándose hombres con hombres y toda forma de desvío que en el extravío acarrea. Acarrea la paga que el extravío merece. Enfermedades y toda forma de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Conforme a la verdad que está en Jesús, dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Como alguien que se saca una ropa sucia, una ropa vieja. Está viciado. Dependiente, esclavizado. ¿De qué? De deseos engañosos. Versículo 23. Entonces tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Como dice la palabra, tenemos la mente de Cristo y llevamos todos nuestros pensamientos a la obediencia de la Biblia. Versículo 25. Perdón, 24. Te despojaste del vestido pecaminoso, te vestís del nuevo hombre. Este es creado según Dios. ¿Qué tenés que buscar? Tenés que desear justicia. Estoy en el versículo 24. Tenés que desear apartarte del pecado para servirle a Dios, predicando el Evangelio. Eso es santidad de la verdad. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No se puede hacer el bien, no se puede supuestamente vivir según la palabra de Dios y al mismo tiempo estar hablando mentiras. Y la mentira nace de los deseos del corazón. Yo lucho todos los días, sin excepción. Pero con los años, por la gracia del Señor, pude adquirir madurez. Y en el uso de los dones, fui desarrollándome como varón y servidor. Como hombre casado y padre. Como un hermano en medio de la congregación. Tenemos que ser personas que vigilan los deseos de su corazón. No podemos estar saliendo todo desesperado con nuestro aguinaldo y gastar todo en un minuto. Y en una época donde todo sube de precio y te dice que está al 50% de descuento. Hermanos, ¿cómo es lo que somos? No sé qué término de utilizar. Porque hay insatisfacción. Porque buscamos deseos o nos movemos en los deseos y a través de los cuales nunca seremos saciados. Cuando vemos todo ese patrón de conducta, es el preciso momento donde tenemos que volvernos a Dios. A través de la lectura y de la meditación. Y de llevar esos versículos que comienzan a pasar por nuestros ojos cuando estamos en la Escritura. No hacia el vecino, no hacia la esposa, no hacia los demás. Ya va a haber momento para eso, para enseñar. Cuando estás en los deseos que te separan de Dios, tenés que leer la Biblia para vos. Cuando lees la Biblia, entras en oración. Porque la Biblia leída es oír literalmente la voz de Dios. Es decir, en otras palabras, Biblia, oración, alejado del pecado. Poca Biblia, poca oración. Es una ecuación, hermano. El pecado está a la puerta. Así de sencillo es. No nos engañemos. Vigilemos sobre los deseos que nos motivan. Busquemos verdaderamente estar dando frutos. La palabra dice en Galatas capítulo 6. No te engañes, Dios no va a ser burlado. Lo que vos sembras, eso vas a cosechar. Así sembrar. O sea, si vivís según los deseos de la carne, como habíamos leído ahí en el versículo 22 de Efesios capítulo 4, según los deseos engañosos, te vas a corromper. Pero si comenzás a poner esos versículos bíblicos como las huellas a pisar, como el estilo de vida a seguir, se convierte en un hábito. Y ya es, los versículos vienen cuando se presenta el evento y es como levantarse a la mañana y cepillarse los dientes. Hermano, te vas a consagrar. La gente va a correr a tu consejo. Porque cuando hay oscuridad, la gente corre tras la luz. Si su deseo está en la luz. Pero los que aborrecen la luz, referencia por excelencia a Jesús, se van a oponer a vos. Y cuando se oponen a vos, ¿sabes qué tenés que decir? Señor, poné en mi corazón un deseo por amarlos. Accionar. Correctamente. No son meras emociones. Los deseos espirituales no son meras emociones. O si no, no va a decir, amen a sus enemigos. Es un culto racional. Es un estilo de vida espiritual. Que anhela al día del encuentro. Y que el Señor no nos va a decir, nunca os conocí, sino todo lo contrario, te conozco. Sé quién sos. Me fuiste fiel. Me fuiste fiel. En lo poco. Tenemos tal comunión. Diría el Señor. que te pongo sobre mucho. Digno. Digna de confianza. Evaluate dónde estás. Sé sincero contigo mismo. Estamos caminando hacia nuestro Señor Jesús. Efesios. Último pasaje. Efesios. Capítulo 1. Vayan por favor ahí. Efesios. Capítulo 1. Voy a leer. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo. Decí conmigo. Con toda. Un poquito más fuerte. Con toda. Nos dice con alguna. Nos dice tal vez nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. en los lugares celestiales. En Cristo. Tu vida hermano. En otras palabras. Es como. Esos reality. Bueno los reality son las cosas más asquerosas. Que hoy en día. Se están haciendo. Es una apología al pecado. Una defensa a la inmoralidad. Es. Ay hermanos. Pero tu vida espiritual. En Cristo. Es como un reality. Que se está viendo. No que estás actuando. Pero estamos en esta caja que es el planeta. Y hay una nube de testigos. Y el trono del Señor. Que tiene sus estrados de sus pies. Aquí donde vos te estás moviendo. Está evaluando lo que estás haciendo. Si eso no te motiva a la santidad. Si eso no te motiva. A vigilar sobre las intenciones de tu corazón. Pedile. De todo corazón. Entendiendo lo que estamos hablando. Y también los que puedan estar en su casa. Pedile. Hazme nacer de nuevo. Sálvame. Quítame de la religión. Y llévame a tu luz admirable. Para que pueda proclamar. ¿Quién eres? A través de mi vida. Nos bendijo con toda bendición espiritual. En Cristo Jesús. Nos dio. Fíjense. Nos dio el versículo 4. Según nos escogió en él. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Esto nos dio. Para que fuésemos santos. Sin manchas delante de él. ¿Vos estás comprendiendo de qué estás vestido? De qué estás vestida. ¿Vos estás entendiendo que cuando Dios te ve, te ve sin pecado? Que cuando vos te sentías así en pecado y en acusación, estás en los deseos de tu carne. No en los deseos del espíritu de la letra. Y tenés que volverte al espíritu de la letra. Y renovarte en tu entendimiento. Y comprobar que Dios tiene una buena voluntad contigo a través de tus acciones. Que se conviertan en un carácter de tantas veces que la repetís. Decí conmigo hasta que me muera. Estamos terminando. Versículo 17. Quiero leer ahí en capítulo 1. Le pido a los de la alabanza que pasen, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando vos tenés conocimiento de que hay una persona, lo voy a poner en el plano terrenal, de que hay una persona que te puede beneficiar. Esto pasa todo el tiempo. Aquí en Paraguay y en la China. Y está en una posición en la cual, si le pedís un favor, esa persona tiene la potestad de poder darte lo que le pedís. Y te acercás, creyendo que tenés una relación o tal vez algún favor pendiente. Pendiente y le pedís. Todo el tiempo pasa. Vos entendés que tenés libre acceso a Dios. Por la puerta que abrió Jesús cuando se rasgó el velo. En la morada santísima del Hacedor de todas las cosas. El Eterno y Altísimo Dios. Y que te podés presentar como hijo, como hija. Tenés que moverte en ese entendimiento. Para que tu confianza no esté solamente en los hombres. Fuiste salvado. Dios te quiere usar tres pies. Dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Por medio de la iglesia. Por medio tuyo. Por medio mío. Por medio de nuestros hijos. De nuestra descendencia. Hermano, hermana. Lo que recibiste es la palabra de Dios. Tiene que ser una luz. Que alumbre sobre las motivaciones, sobre los deseos de tu corazón. Después lo que haces conforme a la palabra, con tu estilo de vida. Tiene que ser la paz. Que sobrepasa entendimiento. Porque vivir conforme a la Biblia genera una guerra. Genera una guerra. Jesús dijo yo vine a traer espada. Pero no es que nos vamos reventando entre todos. Es un conflicto espiritual. En las regiones celestes. Pero a medida que hay guerra en el exterior. La paz que sobrepasa el entendimiento del ser humano. Predomina en tu interior. Y cuando llevaste a esa acción. Y comenzaste a producir fruto. Esa gente que se enojaba contigo. Y se burlaba. Y decía cualquier cosa. Mintiendo. Se comienza a convertir. Y comienzan a hablar en el mismo espíritu. Pudiésemos decir el mismo lenguaje. Vas a tener ese gozo. Ese gozo inefable. Que te digo en el nombre de Jesús. Necesitas. Vivirlo. Al menos si ya tenés años en el cristianismo. Ya no va a ser igual. Siempre un mismo mensaje. Necesitas vivir. Los buenos deseos. Que el Señor planta en nuestros corazones. Porque la carta a los filipenses dice. Dios produce en nosotros. Tanto el querer. Como el hacer. Lo hace por. Su buena. Voluntad. Nos ponemos en pie por favor. La carta a los filipenses.